3. Pablo. Habían pasado ya casi dos meses desde que hablé con Ana para terminar nuestra relación de novios. Me costó mucho, pero al final decidí que tenía que hacerlo. Fue durante la fiesta de despedida de Jean, uno de mis amigos del colegio, que se iba a París a estudiar la carrera de chef. Hasta ahora no sé si esa fiesta fue el lugar adecuado para hacerlo, pero lo que sí sé es que yo ya no podía esperar más. Cada vez que Ana y yo salíamos juntos, tenía la sensación de que la estaba engañando. Cada que nos tomábamos de las manos, sentía que nuestros dedos no embonaban. Me duele decirlo, pero con el paso de los días yo me convencía más y más de que mis sentimientos hacia ella, desde un punto de vista romántico, habían dejado de existir. Y no sé por qué, pues Ana es una mujer maravillosa. Es inteligente, tierna, chistosa, y por si eso fuera poco, es verdaderamente hermosa. Inclusive llegué a dudar si había algo mal conmigo. Un dolor en el pecho me recordaba que estaba rompiendo las promesas que alguna vez le hice y con las que había vivido desde hacía tiempo. Las mismas que marcaba nuestra relación, primero como amigos y luego como novios. También sentía que me estaba traicionando, a pesar de no estar haciendo algo malo o no tener la intención de dañarla. La gente cambia, yo estaba cambiando. El tiempo en Londres me había ayudado a crecer. Y tal vez Ana no sería la mujer con la que me correspondía llevar a cabo los planes que marcarían el resto de mi vida. Tanta fue mi preocupación que me senté a beber un café con la única persona que podía ayudarme a tomar la decisión correcta, mi madre. Si eso es lo que sientes, hijo, entonces tienes que decírselo. Y entre más pronto mejor. Es horrible vivir en el engaño y todavía peor vivir una relación que no te hace feliz. Ana se merece la verdad. Mamá siempre me ha dado los mejores consejos de mi vida. Es como una cajita mágica a la cual le preguntas cualquier duda existencial y te responde con las palabras más sabias del universo. Yo toda la vida he pensado que el éxito de mi papá se debe a ella. No le quito crédito a él, pero cuando tienes a la mejor consejera del mundo a tu lado, cometer errores es muy poco probable. Que yo recuerde, papá nunca ha cometido un error en los negocios. Por cierto, fue gracias a ella que terminé por inscribirme en la facultad de leyes. Tienes que seguir lo que te dicta el corazón, me dijo. Obviamente, a papá no le pareció la mejor noticia del mundo. Mamá tuvo que apaciguarlo. La orientación de mamá era lo que necesitaba para hablar con Ana y poner las cosas en claro, darle un nuevo rumbo a los inicios de mi vida adulta. Gracias a nuestra conversación, pude poner en orden mis ideas y sentimientos y planteárselo a Ana de la forma más sincera posible. Saliendo de la fiesta me correspondía llevarla a su casa, pero antes decidí conducir a un parque cercano y hablar unos minutos. Tal vez ella ya sospechaba lo que iba a ocurrir, por mi conducta ausente de las últimas semanas, aunque eso no impidió que se sintiera mal cuando le dije que era mejor que siguiéramos nuestros caminos por separado. Me preguntó si era por alguien más, si había hecho algo que no me había gustado o por qué decidía eso, al tiempo que sus ojos se llenaban de lágrimas. Traté de explicarle de forma tranquila y sincera cómo me sentía, y al final, pese a que me pidió que solo nos diéramos un tiempo y yo le insistí en que era mejor romper, lo aceptó. Me dio un beso en la mejilla y dijo que de todos modos quería que fuésemos amigos, por todos los años de amistad que nos unían. Escucharla decir aquello me liberó. Sentí mucho alivio cuando aceptó cambiar el estatus de nuestra relación. Quería mucho a Ana, pero ya únicamente como amigos, y me producía una gran tranquilidad saber que ella lo había comprendido. Ana y yo todavía hablamos y nos vemos seguido. Sería imposible terminar de repente una relación de tanto tiempo, sobre todo cuando hay tanta historia y cariño de por medio. De vez en cuando vamos al cine o a cenar. Es tal la costumbre que, a veces, nos tomamos de las manos, hasta que nos damos cuenta y nos alejamos por instinto. Ana siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Ella lo sabe. Sabe que siempre, no importa lo que suceda o el tiempo que pase, cumpliré mi promesa de estar allí para ella. Por ese entonces, estaba muy centrado en el trabajo. Después de una ardua búsqueda, por fin encontré una buena fundación que reunía los requisitos que habíamos establecido. A última hora, y por consejo de mi asistente, una noche antes acudí a una subasta de gala, de esas que las fundaciones organizan para presentar sus proyectos a los posibles benefactores y, de paso, levantar un poco el capital. El evento fue todo un espectáculo, considerando la cantidad y calidad de obras de arte expuestas en la Sala Virrey del Hotel Contemporáneo. Sin miedo a exagerar, yo calculo que esa noche se movió una pequeña fortuna solo en Las Pujas. Yo, que disfruto ver obras de arte e invertir en alguna que me guste, sobre todo si es de un artista de renombre, me hice regalándole a mamá una pequeña escultura de una artista española y una fotografía original de Ansel Adams. Todavía recuerdo los ojos claros de esa mujer. Parecía como si estuviese mirando a través del agua de un lago en Suiza. Tenía el cabello castaño, largo y ondulado, unas cejas gruesas y unos labios perfectamente proporcionados. Además de hermosa, transmitía una calidez y serenidad a quienes la rodeaban, que no pude apartar la vista de ella durante un par de minutos. La presentaron como la nueva coordinadora de relaciones públicas de la Fundación. Al final de la noche, me acerqué a ella con la excusa de pedirle más información, aunque para ese momento, que fue mucho antes de conocerla, yo ya había tomado la decisión de apoyar su causa. Quiero pensar que el hecho de que debía tratar con ella era un plus, una recompensa a nuestra buena voluntad. Decidí llamarla para programar una cita. Jamás pensé que me sentiría así, pero el momento mientras marcaba su número fue intenso. Se me revolvía el estómago y me sudaba en las manos. ¿Estaba nervioso? Quizás sí. Era la primera vez que llamaba por teléfono a una chica que no era Ana. Reuní el valor necesario y la marqué. Me contestó esa voz grave de la que tanto me acordaba y que hacía las veces del canto de las sirenas en la historia de Hazón y los Argonautas. ¿Hola? Me presenté de nuevo por temor a que no se acordara de mí y nuevamente le expresé mis intenciones de conocer mejor su fundación. Con mucho gusto, Pablo. ¿Qué día te gustaría que nos viéramos? Yo puedo acoplarme a tu calendario, le dije evitando tartamudear. ¿Qué te parece el jueves, de aquí a dos días? Me parece muy bien, contesté, aunque en ese momento dos días me parecían eternos. Lily Rose sugirió que nos viéramos en las oficinas de la fundación Beauty Soul al mismo tiempo que yo le proponía una comida. Percibí, a través del teléfono, que titubeó durante un segundo. Al final terminó por aceptar mi invitación. Todavía recuerdo lo nervioso que me puse cuando llegó el día de la comida y faltaban apenas unas horas para vernos. Me cambié la camisa un par de veces. De pronto, no estaba seguro si vestir casual era lo adecuado o era mejor optar por algo con más estilo. El verano acababa de terminar, así que todavía era posible usar un pantalón de vestir y una playera fresca. Al final decidí no poner en riesgo mi imagen y escogí un saco sport y unos jeans. Eso nunca falla. A las dos de la tarde en punto, el host del restaurante me encaminó hacia la mesa. Nos quedamos de ver en el restaurante El Varietal, el cual, a pesar de que existe desde hace décadas, no pasa de moda y se mantiene como el lugar predilecto si se quiere comer bien y tener una buena velada. La hora de la comida es ideal para una junta de negocios. Y por las noches se convierte en el sitio perfecto para impresionar a una chica en una primera cita. Lily Rose llegó puntual. Me acerqué a recibirla con un par de besos en las mejillas, como es lo habitual, pero ella me contestó con un saludo de mano. Luego me agradeció que le acomodara el asiento. No sé si fue la luz tenue del restaurante, pero Lily Rose se veía aún más guapa que cuando la vi por primera vez. Traía puesto un vestido negro elegante, de esos que se pueden utilizar también en la oficina o en un evento de alfombra roja. Mi mirada estaba tan enfocada en sus ojos que no me di cuenta de que a su lado había otra chica esperando presentarse. —Hola —le dije esperando a que fuera alguna hostess del lugar. —Pablo, te presento a Kate. Kate, él es Pablo Cooper. Kate, a diferencia de Lily Rose, sí se me acercó a plantarme unos besos. —Hola, Kate. Mucho gusto. Kate sonreía de forma entusiasta y presumía sus dientes muy blancos. Era delgada y alta, con el cabello castaño y rizado, y unas luces con corte a la moda, por lo que se veía a la vanguardia y despreocupada. Kate trabaja en el área de administración de la fundación. Está aquí para cualquier duda que tengas. Después de esto, Lily Rose recitó el mismo discurso de captación de fondos que había escuchado el fin de semana en la cena subasta. Me mostraron de nuevo el estado de resultados y la aplicación de las diferentes partidas del presupuesto del año anterior. Todo estaba en orden. Como puedes ver, Pablo, lo que hacemos en Beauty Soul de verdad es muy importante. Con tu ayuda y la de los demás benefactores, pronto podremos llegar a trascender en todo el país. Si esto sucede, los resultados serán tan buenos que no dudo que más pronto que tarde podamos cruzar fronteras. La labor de la fundación y su alcance me parecieron, por mucho, la mejor opción de las que había escuchado hasta ese momento. Contando incluso con las de otros países de esta región de Europa, hay pocas que hagan un trabajo tan completo y en la que colabore gente tan joven. Aún así, y aunque era yo quien finalmente tomaba la decisión, y ya la había tomado, opté por no darle una respuesta en ese momento y mejor consultarlo con mi padre. Al final sería él quien firmara el cheque. —Dame un par de días si te tengo una respuesta —le dije—, pero quiero que sepas que de verdad me voy convencido de que la tuya es una gran labor. —La nuestra —me corrigió. —¿Cómo? —Nuestra —labor —me dijo señalando a Kate. —Todos somos parte de ella. —Sí, claro, a eso me refería —le precisé. A la hora de despedirnos, la noté como si tuviera prisa por marcharse. Kate, bendita ella, me ofreció su teléfono personal, escrito en el reverso de una tarjeta de presentación, por si me surgía cualquier duda. Yo tomé su tarjeta y la guardé en el bolsillo interior de mi saco, de donde estaba seguro que no la sacaría jamás. De regreso en mi oficina, me puse a hacer los números que le presentaría a papá. Trabajando frente a mi computadora, me ganó la curiosidad por entrar en las redes sociales a buscarla. En un principio, la busqué por su nombre, Lily Rose Miller. Miller no es un apellido muy común, por lo que me sorprendió toparme con que había más de 50 opciones con ese nombre y apellido, algunas sin foto, solo en mi círculo cercano. Entonces decidí buscarla por medio de la página de la fundación. Después de encontrarla, me tardé unos minutos en decidirme a presionar el botón de solicitud de amistad. Por un lado, se podrían malinterpretar las cosas en cuanto a nuestra aportación para su fundación y de ninguna manera quería que eso pasara. Por el otro, y este fue el razonamiento que al final ganó, no le vi nada de malo agregar a mi lista de conocidos a alguien con quien ya existía una relación laboral. Así que, bajo esa premisa, decidí presionarlo.